La presentadora de Un Nuevo Día, ha estado fuera de las pantallas desde más de un mes Toni Costa y Adamari López, felices foto, Instagram, Toni Costa Adamari López no se había dejado ver tras haber permanecido hospitalizada por más de un mes debido a una enfermedad. Tras haber sido dada de alta por los médicos, la presentadora de Un Nuevo Día, regresó a Instagram para agradecer a todas las personas que le mandaron regalitos, pero solo se escuchaba su voz, ella no apareció a cuadro. La gente que sigue el matutino de Telemundo ha estado a la expectativa de la evolución de la salud de López ya que es una de las consentidas de la televisión latina. Su esposo, Toni Costa, compartió una foto en Instagram en donde aparece la famosa, pero se trataba de una imagen antigua. No guardes nada para una ocasión especial, vivir es una ocasión especial. Adamari López te amo, escribió el bailarín en la red social. Esta imagen fue captada en Buenos Aires en el año 2013. Fans de López se emocionaron al ver la foto y le mandaron buenos deseos para su pronta recuperación. Ada te quiero mucho, eres una guerrera, quiero verte en, un nuevo día. Tú eres luz que ilumina Telemundo, escribió una fan. Bellos. Juntos en las buenas y en las no tan buenas, otro seguidor anotó. Qué hermosa mi guerrera, mi chica boricua, le pido mucha salud a papito Dios para ti. También se pudo leer entre los comentarios. Adiós.